En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús, piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les quería decir. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Queridos hermanos y hermanas, junto a esta imagen de María, hoy que recordamos su sagrado corazón, quisiéramos también aprender a guardar las cosas en el corazón como la Virgen. Es necesario que aprendamos a discernir con calma, a filtrar y a decantar lo que vamos viviendo, muchas veces con turbulencia, con sentimientos encontrados. Necesitamos aquilatar y valorar las cosas en su justa medida. Y por lo mismo, tenemos que dejar espacio para que el tiempo, con su sabiduría, nos ayude a esa obra de decantación. Y todo esto porque hace falta que los hijos de María, los hijos de la Iglesia, sepamos ser hombres y mujeres que hacen y que construyen memoria, historia, con gratitud, desde el corazón. Pidámosle a la Virgen a su corazón noble que nos ayude a madurar en el nuestro como lo hizo María. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.